Llevo grietas en mis pies de caminar y andar feliz, muy feliz. Con mi guitarra el palo y unas maracas de maíz, de maíz. Voy corriendo por entre los valles, con la lluvia que llena los mares. Pues tu amor yo lo llevo en mi pecho, soy latino y un poco bohemio, soy latino y un poco bohemio. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hagamos un picnic y invitamos al Oro Pérez y tu amiga. Amiga, vamos al agua a nadar con el otro panda. El otro panda. ¡Ven, ven, ven el cabajo! Ve a buscarlo por el correor biológico. Oro Pérez, ¿cómo estás? Dale a nadar. Y a Duma se le atravesaron unos árboles en el camino y se perdió. A ver, Burbuja no sabía por qué Duma, por qué Duma duraba tanto. Duma salió a buscarlo y se encontró a los Oro Pérez y sus amigos. Miren todos los árboles del corredor biológico. Se anunció seguro que se perdieron por esos árboles y ganó, buscándolos. ¡Oh, seguro me perdí! Y Rombón mandó orientados a todos los árboles para ver si encontraba a Duma. Una vez encontró a Duma en la cima de un árbol. Y todos se fueron a comer el fin y el oso Pérez y todos se hicieron amigos. Un día bajo un cielo despejado, iba caminando Stacey, alrededor de la laguna. Andaba viendo que amigos se buscaban o se topaban. Da la coincidencia que José, el hormiguero, está recogiendo basura que había gozado por todos lados y le dice la conejita Stacey. Hola José, ¿cómo estás? Bien, estoy muy bien. Muy bien. ¿Y para dónde vas? Voy a estar a donde la tortuga venía. ¿Aquí te lo llevo? Sí, claro. Pues vamos a saludarlo si quieres. No, no, no. Así lo es, porque ya sabes que es medio amargado. ¿Qué decir? Sí. Sí. Pues sí, vamos, porque la veo, la vez pasada, acordate que la, lo, y, a, íbamos, listos, votando aquí. Entonces, bueno, vamos, y la conejita y el oso hormiguero se fueron a buscar amigos que no iban, que no iban con sus reglamentos. Por las bases del volcán, del volcán, escuchábamos un ruido. Uy, ¿qué fue eso? ¿Qué son otras de esos mazorrales? Salga, mi querida, mi querida, está maletando. Uy, qué tigre más amargado. Cés, sí, que salga. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? ¿Qué hace? Va a otra de las tortugas venía. ¿Querés decir? Sí. Bueno, vamos. 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 Hola, tortugas, René, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¿Y qué andas haciendo? Ando botando basura. ¿Qué está, loco? Sí. ¿Y por qué ando botando basura? ¿Usted no sabe que hay que crear el ambiente? Porque quiere. No, no, va, es una malas palabras también. No diga malas palabras. Mira, a mí me contaron, me voy a contar, pero me digan que yo les conté, ¿verdad? Dicen que hay un perezo de un dedo y que supuestamente están peligros de extensión y yo lo quiero conocer. El que quiere ir conmigo, que diga, yo quiero ir. Yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Pero ¿para qué vas a ir basura? Si decís que vas a ir a botar basura, a los perezos no les gusta que vos lo basura. Bueno, bueno, no botar basura. Aún. El perezo de Rebeca y el Gabriel. Era la segunda vez en una jirafa llamada Rebeca. Estaba a punto de tener esa jirafa. En eso pasó unificado. Pregunta. ¿Qué te pasa, mujer? Estaba a punto de tener una cría. Responde, Rebeca. ¿Qué te salve? Y le dio bien. Responde con felicidad. En eso pasaba Gabriel por el mar, atrapando a su hermoso pez de lado. En eso escucha a Rebeca decir. Auxilio, auxilio. Gabriel en eso. Gabriel por el papá nació en la, en el bebé. La, 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 la. La cría. Luego después, la cría se fue haciendo grandes. Y todos vivieron así. Rosalita Pero la serpiente Minotauro me impedirá ir porque está en contra de nosotros Entonces dijo Centauro Tengo una idea y ellas dijeron ¿Cuál es? Iremos a hablar con la serpiente Minotauro Ellos dijeron ¿Cómo están Minotauro? Él respondió ¿Qué hacen aquí? Rosalita dijo Estamos aquí por causa de nuestro amigo Velozo Pérez Su hábitat muchos animales que están quedando sin hogar y tenemos que ayudarlos Mi Minotauro Muy bien, Iremos Ellos fueron y quedaron muy sorprendidos al ver al lugar de estos animalitos Los amigos dijeron ¿Preparemos esto? y lo hicieron Al encontrarlos, los superes los llevaron a la casa de Minotauro Lo juró Lila y Rosalita Y Minotauro ahí le extendió una trampa encerrándolos en su propia casa Pero Centauro los liberó e hicieron que Minotauro cayera de acuerdo Y prepararon los años, entonces Centauro dijo Pagado por un corredor biológico Y lo hicieron Cuando van a visitar Pasan por el corredor biológico Y ahora todos los animales bien felices Y todo el mundo Como el palmar Que sacude sus ramas y luego las quema el viento Bajo el rico son tropical que sabe azar Es que vengo de un pueblo cercano Y en mis venas corren dos océanos Es que soy como el ave y el viento